Aunque me lastimas todavía no aprendo a dejar a un lado tu sentimental No sé por qué diablos estoy tan sencilla, me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble, pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos los sigo, suplicándote que te creces conmigo No sé por qué diablos mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos escucho canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos me duelen las cosas que no las hace No sé por qué diablos los sigo, suplicándote que te creces conmigo No sé por qué diablos estoy tan sencilla, me resultó canciones que te creces conmigo Si te amo el rey de alargarme de aquí Haz el amor con un espejismo Y es tan especial como hacértelo a ti No sé por qué te amo sustituir Y estoy suplicándote que regreses conmigo No sé por qué te amo Mi estado del ánimo depende de ti No sé por qué diablo se escuchó Canciones que me lacinan mucho No sé por qué diablo me duelen las cosas que puedas hacer Con ella no sé por qué diablo me cuesta trabajo desaparecer No sé por qué diablo me cuesta trabajo desaparecer No sé por qué diablo me cuesta trabajo desaparecer Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Tienes listo? ¿Tienes listo? A ver, ¿los oigo? Muchas gracias Ya está sonando también en las emisoras de radio de Costa Rica Así que si la escuchan ya saben que la canto yo Ojalá que la pidan, ojalá que se la aprendan Y cuando yo regrese dentro de seis meses a Costa Rica La pueden cantar, morarla conmigo ¿Ok? Y las muchachas que se pueden cortar las venas Porque nosotros son más fuertes, ¿verdad? Para eso es el sufrimiento Más fuertes Oiga, mi amor, eso hay que hacer un karaoke, ¿verdad? Claro, ya la canapista ya salgando Claro, deberíamos hacer el karaoke para que más bien la cante, ¿verdad? Más bien la dama la cante Más bien la canta Requisito antes de cantar la canción El que viene a cantarla tiene que poner como requisito Tener servilletas en toda mesa Por aquello de las venas, por aquello de el notario Eso estuvo buenísimo Bueno, de verdad que es un placer tenerte aquí Gracias Es de verdad, para mí un honor tenerte Y esperamos estar trayendo muchos invitados Hoy es la primera invitada que logramos caer acá Que nos venga a cantar, es un artista nacional Y nos vas a hacer el honor de ser la jurada de la noche de hoy Una tarea difícil Mucho gusto No, ya escuché buenas voces por ahí Ya estoy... Claro que sí ¿Quieres otra piecita de María Ángel? A ver, con ganas, ¿quieren otra? Sí ¡Otra! 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 ¡Eso! Porque ella es nuestro Aprendamos a querer lo nuestro Apoyemos lo nuestro Lo nuestro hace la diferencia Y saludenle a todo el mundo porque está todo Costa Rica huyéndote por 107.1 Ay, un saludo a todo el público que está escuchando Todo el público que me escucha Un abrazo muy fuerte Ya escucharon el estreno Día vivo Y mandarle un saludo a Rogelio Cigleros que va a estar en este programa ¿Rogelio? ¿Cuándo está mañana? Mañana lo estoy grabando ¿Dónde está? ¿Dónde está grabando? Bueno, me das toda la interés Vamos a estar grabando allá de Miraflores para todos los que quieran estar con nosotros Va a estar el extraordinario Rogelio Cigleros Mañana hacemos el concierto Y mandarle un saludo porque él te va a mandar un saludo Claro, Rogelio, un abrazo muy fuerte No, pero igual te vas a estar mañana a verlo también Claro que sí, señora Un abrazo personal Un abrazo sería un gran honor tenerte y cantar una canción Para que me cante mi canción ¿Cuál es tu canción? Marina Ay, claro que sí Bueno, la verdad que esto es un placer Usted es amigo que está en casita Usted que anda en el carro Aquí está Ella es nuestra Aprenda a creer lo nuestro Lo nuestro hace lo diferente Oiga el aplauso de Fiesta Casino Oiga el aplauso Y nos vemos de vida hermano Vamos con esto para que recuerde Porque muchos dirán Ella de dónde salió Y ella quien es Con esta canción la grabé hace algunos años Con la nomación Papel y Lápiz Sí, sí, era yo Y además poco de vista Dejo ahí es donde Hay zapatos Ahí va a mostrarlo en tu mirada Lo que sigo en tus ojos Tus labios que van a visitar Algo lleno de rencor Tal vez tú quieres terminar Y yo lo tengo que aceptar A ver, ¿cómo dice? Viene Solo te pido que me beses Algo lleno de rencor Algo lleno de rencor A ver, ¿cómo dice? Luego no te pido que me guste Algo lleno de rencor Y yo lo tengo que aceptar Y yo le vengo que aceptar Y yo lo tengo que aceptar Y yo le vengo que aceptar A ver, me ayudo con el coro, corre y se viene. Solo te pido que me creces, ángel, que estás a mi despedida, divina. Solo te pido que me creces, ángel, que estás a mi despedida. Solo te pido que me creces, ángel, que estás a mi despedida. Solo te pido que me creces, ángel, que estás a mi despedida, divina. Solo te pido que me creces, ángel, que estás a mi despedida, divina. Solo te pido que me creces, ángel, que estás a mi despedida, divina. Mi despedida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ah, para que vean que nosotros tenemos extraordinarios cantantes, ¿sabes? Yo me acuerdo, fue aquí en Alajuela, donde te grabé, donde te hicimos la entrevista. Sí, cuando viví acá en Alajuela. Está, ¿cómo te llamaba el lugar en el que lo llevaste? En Canos, en Canos, en Canos de Canizán. Sí. En Canos de Canizán. Y el cartero vecino de Alajuela, el último año que estuve viviendo en Costa Rica. ¿Pero el barco para que se llamaba, estuviste cantando? Al cielo. Al cielo. Al cielo, sí, sí. Ahí es donde te grabamos. El final, al cielo, porque ya no existe. Ya no existe. Ya no. Pero aquí estamos hoy, en Fiesta Casino, estamos muy contentos. Y María Ángel nos va a cantar la última canción, eso sí. Si usted le ama, aplauso como ella se lo merece. Para que nos sigan en esta última premita. Y recordarles, pídanos, premita de María Ángel Reyes. Apóyela, métanse en su Facebook. ¡Apoyemos lo nuestro! Ella está en México haciendo carrera. Ella es una extraordinaria, moderna, gran persona. En mi página, en Pasarela, Cintro, Karaoke y Modernos, hay un álbum totalmente dedicado solo para ella. Ahí subimos todas las fotos que ella me manda. Para que ustedes apoyen lo nuestro. Así como está allá, Maribel y Juan, que también está allá en México. Y ojalá que los ticos aprendamos. Es súper admirada, Maribel la tiene muchísimo menos. Sí, claro. Y tenemos suerte en las ticas por Maribel, porque cada vez que preguntan ¿De dónde sos? ¿De dónde eres, wey? ¿De dónde eres, wey? Y digo, soy de Costa Rica y dicen, las ticas son guapísimas. O sea, por Maribel dicen que todas somos guapas. Así que pueden ir como quieran, que siempre nos dicen que somos guapas. Qué dicha. Pero no, la verdad es que la mujer tica es muy, muy, muy guapa, ¿verdad? Tenemos buena fama. Así es. Y nos vemos con este extraordinario temita. Aquí, en 107.1 Radio Actual. No, no se pare, siga con nosotros porque es para ella. Y en ese gran amigo nuestro, el señor Rogelio Cisnero, a cantarles a ustedes el concierto. Estamos en 107.1 Radio Actual. ¡Nos vamos! Esta canción que sigue, quiero dedicarse especialmente a las mujeres. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué será que las canciones tristes y de despecho siempre son para nosotras? Bueno, esta canción no es tan de despecho. Porque esta canción, chicas, vayan tomando nota. Aquí esta canción nos dice a nosotras cómo mantener a un hombre así, como cucarachita, pisado para que no se nos vayan de la vecina, ¿ok? Dice así. Una canción que se da, ayúdame jaar. Amigas que te masas chorando, Nadie te llamas como la culpa del hombre, Que entiendo yo conozco esos ingratos Y algunas de verdad no tienen nombre A mí te voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos valores Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar y quién te permite Tú con las condiciones desde ahora Como debe ser, dice Mátalos, ponle tantas cosas a tu blusa Y tócalos, solvérmelos con ropas divinutas Haz que no piensen más en tantas intrusas Mátalos, tú sabes despertar de sus hormonas Porque no hay ningún varón en este mundo Que pueda deshidrirse a las fregolas Están bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien, estamos llevando más a... Chicas, ustedes opinan ¿Sí o no? Que así se hace A veces Bueno, pero viene otra película importante ¿Cómo se hace que la caiga? ¿Qué pasa? Sorprende a tu corrión, ya sabes cómo Sin sería especial, tal vez o albiste No importa si es el peor de los cifratos Recuerda que los santos ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus mal horas Vas a tener que hablarles frente a frente Diles, llevas a tu abrir Y entre por viento Tumbo las condiciones desde ahora Mátalos, ponle en los botones A tu blusa, así está perfecto Solvérmelos con ropas divinutas Haz que no piensen más en tantas Inclusas, mábalos Tú sabes despertarles sus hormonas Que no hay ningún varón en este mundo Oigan, no vas Que pueda resistirse a las cabronas Y por ahí cablas con su regla Por eso ahí al final Bueno, es totalmente nuestra Qué orgullo tenemos que sentir De tener esta gran, gran cantante con nosotros Y después de tenerla Ahora la vamos a tener de jurado, ¿verdad? Muchas gracias Ella se merece todo un aplauso Porque va a ser la que va a escoger ¿Quién va a ser el que se lleva la platita hoy? ¿Quién es el más...? Oigan, yo hasta...